¡Larga hora! ¡Una super final! ¡Sí! ¡Crucero de 17 a 39! Eran dos series, aquí van los mejores del día de hoy. Viene la ronda, Donoso, Oliva, Vidal, González, Martínez, Pizarro y Leiton. Vamos a la primera ubicación. ¿Es Donoso o no es Donoso? Es la ronda. La ronda de Ñuñoa va dominando. Segundo lugar para Donoso también de Ñuñoa. La tercera ubicación es para Oliva, de Oliva, de Macul. El tercero no, ahora es Vidal de Macul. Primero la ronda, segundo Donoso, tercero para Vidal. Caída acá en la zona de la tercera recta. Vamos a la primera ubicación. Algo adelante va la ronda, no. Pasa Vidal ahora a la primera ubicación. Segundo para Donoso, tercero para la ronda. Largo, 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 largo. Final, 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 final. Entonces sí, final de los cruceros de 40 años y más. Viene Seifer, Boríe, Lobo, Ramírez, Boríe, Muñoz, Navarro y Duarte. Vamos a la primera ubicación es para Norbert. Seifer de Macul. Primero para Seifer. La segunda ubicación sería para Boríe. Francisco Boríe, así es, de esa la esconde. Primero para Boríe ahora. Segundo para Seifer. Tercero para Lobo. Lobo se ha ido a ir a ir duchando por esa plaza. Así van los tres primeros cuando vamos ya a la zona de última curva. Recta final. Primero para Boríe. Segundo para Lobo. Tercero para Seifer. El cuarto sería para Muñoz. Y así quedan entonces con Francisco Boríe en la primera ubicación. En la clase crucero, 40 años y más. Larga entonces la carrera. 18, dama de 7 a 10 años. Viene Martínez Fernández, López Fernández, Vergara Seifer. Ahí viene ya la corredora pasando por la zona de la primera curva. López pasa adelante. Así es, Isidora López de SSBM. Equipa dominando hasta ahora. Va muy cerca, Vergara. Se la va a jugar. Se nota, se siente. Vergara va con todo en la segunda ubicación hasta ahora. Primero para López. Segundo para Vergara. La tercera ubicación es para la corredora de la placa 136. Amanda Martínez. Vamos a la primera ubicación. Adelante se mantiene López. Vamos a ver qué hace Vergara. Última curva recta final. Primera López. Segundo Vergara. Tercero para Martínez. Metros finales. A ver si hay cambio. Y no, parece que no. Se queda López con el primer lugar. Segundo para Vergara. Tercero para Martínez. Larga entonces la carrera 19. Damas de 11 a 14 años. Final. Acá viene Antonia Borié. Camila Salgado. Belén Salgado. Y Rocío Pizarro. La primera ubicación es para la placa 139. De Belén Salgado. Adelante va Belén Salgado. Segundo lugar para Rocío Pizarro. La tercera ubicación es para Camila Salgado. El cuarto lugar para Antonia Borié. Así van las corredoras cuando vamos ya acercándonos a la zona de la última curva. La primera ubicación se mantiene para Belén Salgado. Se acerca Rocío Pizarro. A ver si alcanza. No, se queda. Primero para Belén Salgado. Segundo para Rocío Pizarro. Tercero para Camila Salgado. Larga la final de los expertos de 7 a 9 años. Carrera número 20. Viene Lobos, Abrigó, Sandoval, Aguilera, Soto. Vamos a la primera ubicación. Y es para el piloto de la placa número 129. Así es. Es el piloto Sebastián Aguilera de Conchaliquen para dominando. Primero para Aguilera. El segundo lugar. No se ve la placa todavía. Pero Aguilera se mantiene firme en la primera ubicación. En la placa número 65. Es el piloto Felipe Sandoval de Maculken va en la segunda ubicación. Tercer lugar para Pedro Abrigó de las Condes. Hay un cambio. Se mete Abrigó. Se mete la placa número 129. Recupera. Aguilera primero. Segundo para Abrigó. Tercero para Sandoval. Sandoval pasa a segunda hora. Tercero para Abrigó. Larga la carrera 21. Experto de 11 a 13 años final. Acá viene Pérez. Salvatierra Aguilera. Figueroa, Arriagada, Vega y Bravo. La primera ubicación es para la placa número 130. Es el piloto. Ignacio Aguilera de Conchaliquen va dominando la categoría. Segundo para Nicolás Vega de Macul. La tercera ubicación es para la placa número 49. Ignacio Arriagada de Macul. También vemos a Salvatierra ahí al parecer por la cuarta ubicación. Vamos al primer lugar y es para la placa número 130 de Aguilera de Conchalí. Segundo para Vega. Larga ahora la carrera número 22. Los expertos de 14 van en conferencia final. Viene Retamales Vidal Vergara Valencia González. La primera ubicación es para la placa número 137. Benjamín Vergara de Conchalí va dominando entonces esta final. Primero para Vergara. Segundo para Nicolás Vidal de Macul. La tercera ubicación es para la placa número 121 de Bastián González de Conchalí. Última curva entonces ya recta final y es el piloto de la placa número 137. Benjamín Vergara quien se queda con la primera ubicación. Segundo para Vidal. Larga ahora la carrera número 23. 16 años final. Acá viene Segura, Edazo, Neto, Donoso, Ruz y Corzón. Vamos a la primera ubicación. Es para el piloto de la placa número 138. Cristóbal Ruz de Conchalí va dominando la categoría. Primero para Ruz. Segundo para Corzón de San Antonio. La tercera ubicación es para la placa número 16 del piloto. Ignacio Erazo de San Bernardo. Así va nuestro primero con Tomapoya a la zona de última recta. Y el dominio sigue siendo para Ruz. Se queda con el primer lugar. Entonces se escritó al Ruz. Segundo para Corzón. Tercer lugar para él. Larga la carrera número 24. Final de los expectos. 17 años y más. Ahí viene el Quiles Aguayo, López y Malinoz. Y es Freguelo Campos. Vidalio Paso. González, perdón. González. La primera ubicación es para la 282. Es para el piloto Claudio López de Conchalí. Que va a coordinando. Sí. Primero para López. Segundo lugar para la placa número 54 de Vidal. Tercero para Espergel. Cuarto para Hills. Quinto para Aguayo. Última curva ya recta final. Se mantiene adelante López. Primero para López. Segundo lugar para la 54 de Vidal. Tercero lugar para... ¡Ay! ¿Qué pasó con Giovanni? Parece que Aguayo pasó finalmente tercero. Larga entonces la carrera 25. Dama Junior Elite. Ahí vienen las corredoras Rayna Guayo, Natalia Seyfer, Daniela Pizarro, Rosario Aguilera y Renata Urrutia y Belentapia. La primera ubicación es para la placa número 10. Es para Rosario Aguilera de San Bernardo. Primero para Aguilera. Segundo lugar para Urrutia. Tercer lugar para Belentapia. El cuarto lugar para Pizarro. El quinto para Aguayo. La sexta ubicación para Seyfer. Última curva entonces ya recta final. Y es Rosario Aguilera que se va asegurando con la primera ubicación el día de hoy. Segundo para Urrutia. Tercero para Belentapia. Largo, 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 largo. Al final entonces de la clase Junior Elite Menna. Ahí viene Godoy, marcha en concha. Pasando ya por la zona del pro. La primera ubicación es para José Miguel Concha. Segundo lugar para Godoy. Tercero para Marchand. Vamos a la zona de la tercera recta. El dominio sigue siendo para José Miguel Concha. Muy cerca viene Godoy. Algún problema ahí, pero está bien. Primero para Concha. Segundo para Godoy. Tercero para Marchand. Última curva ya recta final. Y es el piloto José Miguel Concha de Ñuñoa que se queda con el campeonato el día de hoy. Segundo para Godoy. Tercer lugar para Bastián Marchand. Ahí ha sido todo por hoy, muchachos. En cuanto a carreras. Muy buenas carreras tuvimos al día de hoy. Recuerden, ahora viene la premiación de la clase escuela. Así que no se retiren los pilotos de la clase escuela. En breve va la premiación, muchachos. Muchas gracias por la asistencia y por la colaboración también a BMX Chile Films para la realización de los videos de las finales. Recuerden, a partir del día martes en YouTube podrán ver todas las carreras finales del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.